Para la Primera Presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, estimados hermanos, tal como está prescrito mediante revelación en la sección 120 de Doctrina y Convenios, el Consejo Encargado de la Disposición de Diezmos autoriza el empleo de los fondos de la Iglesia. Este Consejo está compuesto por la Primera Presidencia, el Corum de los Doce Apóstoles y el Obispado Presidente. Este Consejo aprueba los presupuestos de los departamentos y de las operaciones de la Iglesia. Después de recibir la autorización del Consejo, los departamentos de la Iglesia han de emplear los fondos de acuerdo con los presupuestos aprobados y de acuerdo con las normas y los procedimientos de la Iglesia. El Departamento de Auditorías de la Iglesia se le ha concedido acceso a todos los registros y sistemas necesarios para evaluar que existe un control adecuado de los recibos de los fondos y gastos para salvaguardar los bienes de la Iglesia. El Departamento de Auditorías de la Iglesia es independiente de todos los demás departamentos y operaciones de esta, y el personal está conformado por contadores públicos acreditados, auditores internos y auditores de sistemas de información y otros profesionales acreditados. Basándonos en las auditorías llevadas a cabo, el Departamento de Auditorías de la Iglesia es de la opinión que en todos los aspectos materiales, los donativos recibidos, los gastos efectuados y los recursos de la Iglesia del año 2006, se han registrado y administrado de acuerdo con las prácticas apropiadas de contabilidad, con los presupuestos apropiados y con las normas y los procedimientos establecidos por la Iglesia. Presentado respetuosamente, Departamento de Auditorías de la Iglesia, Robert Cantwell, Director Ejecutivo. Gracias. Gracias. Gracias.